La Unión Europea deberá endurecer sus controles sobre las importaciones de miel y adoptar sanciones más duras contra los productos adulterados para preservar su lugar como segundo productor mundial de miel. Los diputados han pedido una estrategia de largo plazo y alcance para mejorar la salud de las abejas y favorecer su repoblación. Entre las medidas, se espera la elaboración de programas de cría para reforzar la resistencia de las abejas a especies invasoras como la avispa asiática o la americana, responsables por una importante decadencia en la colonia de abejas en el viejo continente. Con unas 250 mil toneladas de miel producidas anualmente, la Unión Europea responde por el 12% de la producción mundial, solo por detrás de China, donde se genera otro 28% del total. Por último, el Parlamento Europeo insiste que la miel y otros productos apícolas deberán ser considerados sensibles en las negociaciones comerciales de la Unión Europea con terceros países o incluso excluirse totalmente de las mismas. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex. Gracias.